Hola, los queremos invitar a la obra de la Nostalgia de las Pequeñas Cosas En el foro a poco no Sábados y domingos, 13 horas Del 3 de septiembre al 2 de octubre Nos vemos ¡Venga! ¡Venga! Si las cosas no volvieran, ¿qué será? Lo que nos queda, lo que nos queda al final La nostalgia de las pequeñas cosas Que se van y vuelven, pero ya no es igual Y la sonrisa por querer saber siempre el final Y tuve prisa cuando había que caminar Tenía un amigo